Muy buenas noches, banda de Santa Cecilia Metraza, en nombre de los organizadores de la fiesta de la Vícea de Tugila, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta fiesta anual, agradeciéndoles su participación y por el gran honor que nos hacen el venir a tocar en esta fiesta, alegrar esta fiesta, y así también ofreciéndoles todo lo que en esta fiesta hay, que ustedes se sientan cómodos, en confianza, que ustedes realmente puedan disfrutar de esta fiesta, ya que ustedes vienen a dar un granito de arena con su música, a alegrar esta fiesta, ya que sin la banda, sin la música, realmente esta fiesta no es destruida totalmente completa. Por eso es que les agradecemos por su participación, a la banda de Santa Cecilia Metraza, por esta participación tan honorable de parte de ustedes. Y también quiero disculparme por parte de todos nosotros, por parte de los organizadores, por cualquier falla que lleguemos a tener durante su participación, ya que no es nuestra intención que ustedes lleguen a tener algún gusto por parte de nosotros. Gracias, banda Santa Cecilia Metraza, por venir a compartir con nosotros su música, todo su talento. Muchas gracias y bienvenidos. ¡Gracias! Bueno, de la banda juvenil Santa Cecilia Metraza, les llevo un cordial saludo y un cordial agradecimiento por la invitación que hoy ustedes nos hacen. Espero de bueno que se ha desagrado el repertorio que venimos compartiendo para ustedes. De igual manera, una disculpa por si llegamos a cometer algún error. Y que viva la banda de Santa Cecilia Metraza, que viva la banda juvenil Santa Cecilia Metraza, que viva la honorable fiesta de menor, la Virgen de Coquila, que viva. La Virgen de Coquile, que viva la banda살na perdida de sus campos. La Virgen de Coquile, la Virgen de Coquilipari, que viva la gracia de la empresa que liked, bajar laingtona cementera ahí, a favorhablar el repertorio y empimpó la La Virgen de Coquile, é el mismo sorte deòng chute de la tongues amplia, delえ, endangular esta actitud en la vigilancia y opqua con susora' ¡Gracias! 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 ¿Alguien trajo el libro de Rosario? ¡Todo! ¿Por qué alcanza? ¡Gracias!